Música ¿Qué tú dices? ¿Comiendo por un dólar? ¿Estás loco? ¿Dónde tú vives? Aquí en Miami no se puede hacer eso ¿Tú estás seguro? Bueno, yo voy a probarlo Como yo no puedo comer por un dólar Tú vas a saber quién soy yo Acuérdate Hola, hola, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Jamie Shor Y pues el día de hoy estoy aquí Que voy para el supermercado Porque vamos a estar grabando El video, el reto de comiendo por un peso Por un dólar, por un fula La cosa es uno, 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 uno Pero como yo vivo aquí en los Estados Unidos Pues es un dólar No creo que pueda ser muchas cosas con un dólar Pero vamos a hacer lo que se pueda El día está buenísimo, está lloviendo Hay un fresco, no? Aquí es una maravilla, una maravilla, mi gente Y pues nada, vamos a ver qué se puede hacer Nos vemos en unos momentos Ok, voy en busca de la sopita maruchal Porque eso sí tengo claro que lo voy a comprar Porque eso yo lo compraba antes en mi casa Para mi esposo Y sé que es bien barato Así que vamos a ver ¿Dónde está? Lo que aquí han movido Ah, ya mirad aquí Ok Ok Y aquí está una sopita maruchal Que cuesta 28 centavos Y entonces Estaba pensando Estas son spicy De camarón Estoy pensando en coger Una de estas de camarón normal Cuesta 28 kilos Creo que me llevaré dos Y al final veo A ver Con cuál me quedo Estas de acá Creo que cogeré estas dos Y ya entonces Al final Cuando coja lo demás Si me paso Entonces dejo algo Pero voy a llevarme dos Así tengo almuerzo Y comida Ok Estaba pensando En no sé Quizás Hay unos refrescos Que son bien económicos Que son de papelito Pero no sé bien Cuántos que cuestan Porque Cuando he comprado He comprado la cajita interna Entonces no sé cuánto sale Y cuando es así solo Voy a mirar a ver Ahora A ver en qué precio están Eso me puede servir Para merendar Y para desayunar Eso vamos a ver Ok Aquí están todos Los refrescos Están estos que cuestan Un dol Y están los individuales Cuestan 24 centavos Y 28 De la sopita Ok Voy a coger creo que este Que es limonada Pink limoné Cuesta 24 centavos Ya tengo 70 centavos Ya tengo 70 centavos gastados Me compraría un dulce de esto Pero me paso Voy a ver qué cojo de puta Y aquí están los bananos Está 43 centavos La libra Dejame coger uno Chiquito Para que pese La libra La libra está 43 centavos No sé cuándo lo pese Si me pase Porque ya tengo 70 centavos gastados Pero no creo No creo que me pase Porque esto no pesa Una libra Entonces creo que con eso Estaría bien Tengo dos sopitas Un refresco Y tengo la banana Quería haber comprado algo dulce Pero se me pase Así que vamos a ver Vamos a ver Si nos alcanza con el dólar Acabo de llegar a ver Tengo un hambre Que no saben ustedes Porque se me ocurrió Cuando te pague las cosas Vi ahí adentro mismo Hay un lugar donde hacen las uñas Y dije Voy a preguntar Porque vi que estaba llenito Pero pregunté Y justo se estaba Desocupando una chinilla Y fui a usar Porque me hicieron las uñas Y cuando salí Estaba lloviendo Pero a cántaro Por eso no pude grabar Así cuando fui saliendo Porque lo que estaba lloviendo Era un montón Cuando me escampo un poquito Dejé coger las sombrillas Y más o menos caminé Me la vieron La verdad viré Y me sobraron Tres kilitos Tres kilitos Ok No tengo también de hambre Porque yo salí Y no he desayunado Entonces voy a prepararme La limonada Y voy a prepararme La sopita Para Pero para reptilla Para reptilla Como dice el cubano De hambre Ok Voy para allá Bueno mi gente Vamos a hacer nuestra sopita Marchand Esto es echarle agua Y ponerlo Dos minutos y medio En el microwave Ya lo puse Y ahí la estoy depositando Y supulentamente Se ve allí En ese bol En ese cacharro Que voy a usar hoy Para comer Y una media banana Porque la otra mitad Es para la night Es para por la noche Con una limonada Pink limoné Limonada rosada Que va a aparecer Por arte de magia En el platico Y pues miren Esto es Una presentación De restaurante Que les cuento Voy a comer Tiene para el cuarto Porque Mi mamá hizo compras Y eso de comida Y las están guardando Yo tengo mucha hambre Pero aquí tengo una mesa Está Un animal Voy a tirar el plato Y esto no hay adentro A mi no me gusta la sopa maruchada Pero yo no sé si es que tengo tanta hambre Que vaya buenísima Sigo Me invito a la gas Como que estoy Un momento despeinada Está lloviendo Pero cantidad 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 Cuando termine aquí Me voy a poner a Contejar algunas cosas Aquí en el cuarto Y si me entretengo para que sentíte la ansiedad. Entonces esto viene siendo mi amor, su desayuno, porque yo no había desayunado. Usualmente otras veces me ha pasado así como que he levantado y he salido sin desayunar y he estado bastante tiempo sin comer. Pero bueno, tengo la opción de que si tengo, me desespero mucho el hambre por comer algo. Imagínate, mi mamá y mi tía sentaron un mat de navidad y me dijeron, vas a comer. Y me dijeron, no, no, tranquilo, vamos a hacer la sopa. Un sufrimiento brutal. ¿Sabes que la mezcla de la sopa con el madurito no está tan mal? Primero, comiendo la mitad para vos. Y la otra mitad, volver a la pro nuestra. Bueno mi gente, y ya estamos en la súper comida. Vamos a comer lo mismo que almorzamos. La sopa con la mitad de la banana. Excepto lo que era la limonada. Me hice un agua con azúcar. Y, ¿sabes? Para acompañar bien a mi mamá. Porque la limonada me dio mucha acidez. Esta es la gastritis que se revuelve. ¿Qué les puedo decir? Les puedo decir que, podemos alimentarnos con un dólar aquí en USA. Pero no es un menú variado. No hay muchas opciones. O sea que, no podría todos los días comer esto mismo. Sobre todo más porque a mí no me gusta la sopa Marshall. Más por eso. Que no saben. No soy muy amante. Como hay personas, ¿ves? Que son muy así, muy fun. Por eso. No por tanto por lo variado. Porque yo a mí tú me da el frijol todos los días y yo soy feliz. Pero, por ejemplo, las personas que les gusta como comer vegetales. Que les gusta tener su fibra y así eso. Pues con un dólar aquí no. Según yo vi, en este video solo se podía usar agua, sal, aceite y azúcar. Que eran como cosas, ¿ves? Que no necesarias para preparar lo que quisiéramos. Yo no sé por qué, pero a mí esta sopita me llena, ¿sabes? O como no comió mucho en el día, el estómago se recoge. Así como. Y entonces como que, cuando le echas cualquier cosa así. Y ya. Bueno, mi gente. Y ya es súper tarde. Son como las 12 menos cuarto. Ay. Son como las 12 menos cuarto. ¿Y qué les cuento? Les cuento. Que yo estoy llena. ¿Ok? Yo estoy llena. ¿Para qué lo voy a decir? Que no se esté. Yo me llené. No pasé hambre. Más, no te puedo decir, tú sabes, así que comí lo que quería comer. Vaya, porque si hubiera sido por mí o me hubiera dado una hartera de dulce. ¿Ves? Mi helado. Y un montón de cosas, ¿ves? Pero, la verdad, la verdad, la verdad, no pasé hambre. O sea que cumplimos el reto. Porque lo cumplimos. Pudimos comprar con, y me sobraron, tres centavos. Tres centavos súper fácil. Pudimos comprar con un dólar, con un fula. Y aparte, y aparte, nos alimentamos. Dos sopitas. Una para almuerzo y otra para comida. Una súper limonada, que me dio un poco de acidez. Pero es limonada. Y es riquísimo. Lo que pasa es que me dio acidez. ¿Qué culpa tiene ella que vaya a haber acidez? ¿Qué culpa tiene ella que mi estómago sea así tan delicado? Pero, con eso, desayunas, acompañas la sopita por el mediodía y por la noche. Y un súper platanito, para que no falte el potasio. Así que, chapa la energía. Así que, ¿qué más voy a pedir por noventa y siete centavos? Te voy acabando, te voy acabando. Tuviste la cantidad de cosas que compré con noventa y siete kilos. Ay, yo estoy súper feliz. Soy una loca en las tiendas. He acabado. He acabado. Si eres de gustos así muy fashion, te cuento que todos los días tendrías que comer eso. O hacer uno que otro cambio y, pues, no te lo recomiendo. Pero bueno, sí podemos comer por un dólar. Pero no tenemos mucho, tú sabes, menú ahí para variar la situación. Todo el día con la verba pintada. Bueno, tampoco había comido tanto, ¿ves? Pero con lo que almorcé, ¿ves? Que fue lo que comí. Y después, durante el día que tomé agua. Y después, cuando volví a comer, el labial estaba casi intacto. Intacto, intacto, color pop. ¿Ok? Esto ahí no me lo están pagando. Yo se los estoy diciendo porque de verdad que... Mira, no me había fijado otras veces que me pinto los labios. Y yo no me afijo en eso. Pero hoy, como no comí casi, ¿ves? Me di cuenta. Dije, miras esto cómo está ese labial. Mañana me voy a pintar la verba con ese. Uy. Un besito, mi gente. Y nos vemos en un próximo video. ¡No! 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 ¡No!